Y regresamos con ustedes ya para el cierre de esta edición de Pausa de los 2 Minutos a través del diario deportivo esto, arroba esto en línea, y recuerden que estamos con ustedes en vivo a través de Periscope, arroba pausa 2 minutos, el 2, acuérdense que es el número. Y bueno, estábamos platicando de los laqueros de Dallas, ¿tienen la oportunidad todavía? ¿Crees que puedan, Andrés? ¿Crees que se puedan colar? No. Como vimos a los gigantes erráticos como Washington, Philadelphia, ¿está jugando mal? Está muy mal, pero Westkins también, Cousins está respondiendo, creo que tienen un equipo completo de receptores, tienen a Deshaun Jackson que logra estirar la cancha, tienen a Pierre Garzón que es más de posesión, tienen a Jordan Reed que es un verdadero atleta increíble, yo creo que es un receptor abierto jugando de ala cerrada, y tienen un par de corredores buenos, yo creo que Matt Jones es un novato interesante, con mucho talento, y Morris el veterano estable, que siempre jala 5 o 6 yarditas y se echa para adelante siempre, ¿no? Tú dices, Washington va a ganar la división. Yo creo que sí, porque en Philadelphia no le ves nada, los Giants o juegan un partido y meten 40 puntos, o pierden y meten 3. Le quitan el índice, y en la semana pierden con el equipo de la cuadra. Exacto. ¿Washington es el equipo de la cuadra? Gigantes. No, 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 pero Gigantes juega así, o sea, le gana a los grandes, y de repente en algún partido... Sí, son muy inconsistentes. Eso es lo que me refiero. Washington le jugó alto por tuco a los Patriotas, y Gigantes casi le ganan a los Patriotas, por 2 o 3 malas decisiones. Pero si no, tú podrías tener una marca de, ¿qué te gusta?, de 9-2, con 4 decisiones bien tomadas en los últimos años. Pero no, aquí es decir, Paco, para mí. Fuera de Oven Reckham, no tienen armas a la ofensiva, no tiene un juego terrestre, es cero, no existe un juego terrestre, igual que le pasa más o menos a Philadelphia, y yo creo que eso le pone demasiado peso a ir a Miami, y comete muchos errores, y que eso lo tiene a Oven Reckham como arma. ¿Qué más? Ruben, Ruben Randall no es bueno. Ha mejorado. Ha mejorado, pero no es un arma consistente. Contratar a Tafakim Nix, que se entiende como... Podría, podría ser el que resuelta, porque conoce, porque conoce al equipo, conoce a su cora, la conoce, tienen química, podría ser la diferencia. A lo mejor, si él, si él empieza a jugar bien, podría ser la diferencia. ¿Dalas fue? No, yo creo que si había una esperanza con Tony Romo sano adentro, yo creo que ahorita teniendo esa alta de estos dos equipos que comentamos, más lo que se combina este juego que pasó con los Cowboys, que pierden sin Romo, con Castle, jugando a medio gas, a medio ritmo, pues yo no creo que aunque las posibilidades las hay, porque sí las tienen, yo creo que no. A ver, pero ¿cuál es el principal defecto de los Cowboys para mí? Garo, para mi gusto. Yo creo que si el año que entra, con el equipo que tienen, yo creo que tienen mucho talento. Yo creo que sí. Un buen draft y un nuevo coach, aguas, yo creo que tienen aspiraciones. Problemas ya hay, y por lo tanto Romo, y por lo tanto el reserva. El equipo titular de los vaqueros es de primer nivel. De primer nivel. Pero no han encontrado a su oscure, ¿no? Pero Garret no tiene... Garret no tiene agallas, no sabe contagiarle a su equipo, no sabe motivar a su equipo, y se le ve la falta de autoridad con sus jugadores. Des Bryant para él no existe. ¿Y Des Bryant qué anduvo siendo las últimas semanas? O sea, se sale de todo contexto. No tiene la personalidad para poner en cuadre a su equipo. El problema es que Jerry Jones puede traer a un tipo con toda la personalidad del mundo, como Bill Parcells. Y choca. Y choca, porque no lo va a dejar trabajar. Tiene que tener alguien como la personalidad de Jackson Garret. ¿Que se vaya en punto medio? ¿No crees que haya en punto medio? ¿Quién? ¿John Gruden? John Gruden no es un punto medio. John Gruden no es un punto medio. Porque se ha hablado mucho que John Gruden pudiera ser coach. No sé, ahorita no se ocurre, pero... Un coach de peso, de renombre... Y que se deje mangonera. Y ahí simplemente lo vas a dar a gusto. Creo que la mejor opción sería ganar a uno que no tenga experiencia de head coach, pero que sea muy buen coordinador en algún lado. Tipo, el coordinador... ¿Eso es el caso de Jackson Garret? Sí, pero aún no les funcionó. ¿No les funcionó? ¿Han tenido temporadas ganadoras? No, sí, pero yo creo que... Ganaron, pero yo creo que... Yo creo, por ejemplo, el caso de Gaze, el coordinador ofensivo de los Bears, que gran trabajo ha hecho. A mí me gustaría ir, ¿verdad? Creo que haría buen trabajo. Pero bueno, yo no creo que esté vacante el puesto de Jackson Garret. Yo creo que no esté vacante. Es mi opinión de que deberían de correr. ¿Por qué? Porque ahora se justifica la visión de Romo, pero... Algo para concluir este poncho de este grado. No, más para recordarte, el coach de Pumas te envió 20 boletos para que los regalaras a tu público. Ah, perfecto. Y bueno, si quieres... Recuerden que este fin de semana se va a llevar a cabo en el Estadio CEU, el ya clásico Tazón Azteca, Selección Nacional Mexicana contra Selección Nacional Estados Unidos en categoría 3. División 3. Y bueno, en sábado a las 12 del día en CEU. Recuerden, bueno, les vamos a dar los boletos. A través de esto en línea yo creo que puede ser la función, ¿no? Este Dani, de ahí con ustedes. Les dejamos los boletos para que vengan al periódico a esto. Y aquí se los damos a través de pausa de los dos minutos también. Para que vayan a la zona azteca, que siempre pues la selección es nacional de Onefa. Así es. De Onefa no incluye a Corna Day, pero bueno, va a la de Onefa, que es lo mejor de esta liga. Gracias, Gabo. Alba, que te hagan un excelente tarde. Vamos, Raiders. Andrés. Gracias, excelente debate el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes que nos acompañaron. Y pues nada, dentro de ocho días, Gil. Dentro de ocho días por aquí nos escuchamos. Nos vemos a las seis de la tarde. Arroba Imagen Spons. Es correcto. Arroba NFN Noticias. Twitter. Con Alfonso Félix 7 y con Alfonso Félix en Facebook. Entonces, y arroba pausa dos minutos, ahí están. A través de Periscope nos pueden seguir también. En Twitter ahí tenemos. Pausa de los dos minutos en Facebook. Y bueno, arroba esto en línea, también pueden seguirlo en Twitter y en Facebook. Ahí está esto.com.mx, ¿no? Y bueno, gracias Dani por la producción. También a Alfonso, a Juan Ángel, perdón, y a Salvador Aguilera. Gracias, estamos por aquí con ustedes el próximo miércoles a las seis de la tarde.